Esta iniciativa nace hace muchísimos años, cuando yo estaba en funciones a cargo del jefe de estación del ferrocarril acá en Joaquín B. González y como coordinador de la zona, ¿entendés? Bueno, nace esta idea porque por este medio de comunicación, este medio de transporte que va a beneficiar, podría beneficiar, si se lo lleva a cabo a todo el ciudadano del departamento de ANTA. Hablemos un poco, recapitulemos un poco, ¿qué es particularmente este proyecto? ¿Qué es el tren-coche-motor de pasajeros? Bien, el tren-coche-motor de pasajeros es un medio de transporte que va a ser utilizado por todos los habitantes de nuestro departamento de ANTA. Con la condición de que podría circular desde J.B. González hacia Toyoche, que es el ramal C12. Lo hacemos hasta Toyoche porque abarca el departamento de ANTA, porque ya Tacopozo corresponde al Chaco. Desde J.B. González a General Pizarro, que termina el departamento de ANTA ahí, en esa zona. Bueno, este coche-motor de pasajero, estando las vías en condiciones como están ahora, totalmente renovadas, puede tener una velocidad hasta 80 kilómetros por hora. Un coche-motor de pasajero posibilita que el usuario tenga un costo mínimo en pagar su boleto. Le va a dar beneficio a los estudiantes. Ustedes saben que ya está prácticamente plasmada el tema de la universidad, acá en Joaquín B. González. Bueno, los chicos, los jóvenes de todo el departamento de ANTA van a tener la posibilidad de trasladarse en este medio de transporte. Además de esto, Sergio, esto se crea para reactivar la economía regional. Un poco porque cada vecino de todo el departamento de ANTA, la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, quién más, quién menos elabora sus productos. Es decir, el pan casero, las cositas dulces, los artesanos que trabajan en cuero, ofrecer sus productos a los pasajeros en cada parada de las estaciones. Hablando de estaciones también, esta es una idea de reflotar las estaciones intermedias que están totalmente abandonadas, poniéndolas en condiciones, porque de ahí se va a crear fuente de trabajo porque va a dar la posibilidad de que las personas atiendan cada una de las estaciones. Aparte de eso, el tren coche motor de pasajeros también necesita de seguridad e higiene, también se ocupan manos de obra. Así que bueno, es una idea bastante linda y ojalá que todos los candidatos a senadores de nuestro departamento de ANTA tomen en su agenda esta idea proyecto que es tan beneficiosa, va a ser tan beneficiosa para todo el habitante de nuestro departamento. Don Hugo, el hecho de que específicamente haya tenido reuniones con los candidatos a senadores, ¿responde algo o se dio así específicamente ahora? Se dio por una nota que apareció del amigo y compañero Barros. Él, en una nota que sacó, pedía a los candidatos a senadores que por lo menos le den interés a este proyecto. Desde allí resurge este tema porque para ver si... Bueno, aparte de esto, de los senadores también les pido a los señores intendentes de todo nuestro departamento de ANTA que tomen esto como que lo pongan en su agenda para ver si se lo... que elaboren este proyecto para plantearlo hacia el gobernador de la provincia de Salta. Porque de hecho nos contaba de que ya usted el trabajo más fino, si se quiere, con los consejos delirantes que han pasado en los últimos años, prácticamente casi siempre se trató el tema y siempre se aprobó. No es un tema nuevo, digamos. No, es un tema ya que venía porque ya todos los consejos, casi todos los consejos delirantes han aprobado proyectos tomando como base mi idea. Entonces yo le pasé mi idea y el consejal o los consejales pusieron su proyecto en cada uno de los consejos delirantes. Yo ya tengo los proyectos aprobados de Joaquín B. González, de Las Rajitas, de Apolinarios Arabia, me faltaría Pizarro, lo tengo al de El Quebrachal también. Así que le agradezco infinitamente a todos los consejos deliberantes de esa zona. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Don Hugo, recién lo escuchaba decir de que la idea es que el tren recorra toda esta parte, si se quiere, del sur de la provincia de Salta, su este, particularmente de la provincia de Salta, hablando desde J.B. González a Satochoche y de J.B. González hacia el sector norte, Pizarro particularmente. Pero, ¿se va a tomar la idea que se tome base específicamente en Joaquín B. González o no? Sí, sí, porque acá va a ser el centro, porque el coche motor, después que termine su recorrido, tiene que apostarse en un lugar, ¿entendés? Para cambiar de personal, para higienizarlo, para revisarlo prácticamente, el tema de las instalaciones como están. Así que, bueno, y además que esto tiene una ventaja. El coche motor de pasajero tiene dos cabinas, una en cada punta. Así que cuando va de acá, los conductores, el conductor y el ayudante conductor, van conduciendo el coche motor. Y cuando regrese de Pizarro, lo único que tienen que hacer ellos es bajarse de esa punta y subir a la otra punta y volver hacia su lugar de origen. Ahora, porque tampoco parece ser una idea descabellada, digo, ya el coche motor de transporte de pasajeros hay en otros puntos incluso de la provincia, funcionando en la actualidad incluso. Por supuesto, por supuesto. Comenzó Güemes hacia Salta, ahora se está desde Salta hacia los valles para la parte sur. Está muy avanzado el proyecto que ha presentado en Rosario de la Frontera para que se haga de Rosario de la Frontera hacia Metam. Como te explicaba hace rato, he tenido comunicación telefónica con un señor periodista del Galpón, de la Gráfica, donde ha tomado mi idea y también va a plantear esta situación hacia el intendente y hacia los concejales para ver si ellos implementan este coche motor desde el Galpón a Metam. Y me hablaba de él, poniéndolo en marcha del Galpón a Metam, ya lo podíamos hacer del Galpón a J.B. González. Don Hugo, última consulta. Me parece que en esto, hemos hablado en otras oportunidades sobre esta cuestión, no es la primera vez, pero me parece que en esta ocasión se lo veo un poco más entusiasmado con la idea. ¿Cree que puede tener en este caso un buen puerto o que el dar el primer PIB me parece que puede ser importante? Pero yo creo que ahora se ha tomado, se está tomando en serio esta idea del proyecto. Me parece que ahora, en esta nueva etapa para los nuevos senadores que van a ocupar sus cargos, los nuevos intendentes, están tomando el sabor a este medio de transporte y ojalá que así sea. ¡Gracias!